Ojalá Ojalá que tú no te arrepientas de haberme dejado Que te encuentres feliz y contenta al verme olvidado Que me diga la gente que tú te has enamorado Del amigo que siempre he confiado Y hasta de ti hemos hablado Ojalá Ojalá que mi amigo te quiera y te ame Más de lo que me he amado Que no extrañes caricias y besos Cuando estuviste a mi lado Y que Dios te perdone por tantas mentiras Que tú me has contado Pues al estar mi amigo contigo Todo ha terminado Mi amigoito Que se quieran tanto Mi amigoito Que sean muy felices Mi amigoito Que no se arrepientan de haberme dejado Así Mi amigoito Que se quieran tanto Mi amigoito Que sean muy felices Mi amigoito Que no se arrepientan de haberme dejado Así Así Ojalá Ojalá Que tú no te arrepientas De haberme dejado Que te encuentres feliz y contenta Al verme olvidado Que me diga la gente que tú te has enamorado Del amigo que siempre he confiado Y hasta de ti hemos hablado Ojalá 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 que mi amigo te quiera y te ame Más de lo que te he amado Que no trayes caricias y besos Cuando estuviste a mi lado Y que Dios te perdone por tantas mentiras Que tú me has contado Pues al estar mi amigo contigo Todo ha terminado Mi amigoito Que se quieran tanto Mi amigoito Que sean muy felices Mi amigoito Que no se arrepientan de haberme dejado Así Mi amigoito Que se quieran tanto Mi amigoito Que sean muy felices Mi amigoito Que no se arrepientan de haberme dejado Así Que se 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 que Gracias.